Queremos con este plan de modernización de las plantas, de fertilizantes, queremos tener una producción del 50 por ciento del fertilizante que necesitamos y se está haciendo una promoción para que empresas privadas tengan posibilidad de establecer empresas en México, que lo que produzcan nuestras plantas se entregue a productores del campo con menos recursos, productores pobres, como lo estamos haciendo en Guerrero, que se entregan los fertilizantes de manera gratuita a todos los productores y ya este mismo programa se amplía a Chiapas, a Oaxaca, a Zacatecas, a Durango, a Nayarit, al Estado de México, a Morelos, a Puebla, Tlaxcala. Lo que se produzca va a ser para apoyar a productores pequeños y vamos a dar facilidades para empresas que puedan producir fertilizantes para el mercado.